Bueno, Sebastián Yatra arrasó con su tema traicionera que alcanzó 200 millones de reproducciones solamente en el primer mes de su lanzamiento. Y ahora su nuevo tema, Alguien Robó, que interpreta con Wisin y Nacho, va por el mismo camino y está subiendo como la espuma. Vamos a México derechito con Magalha Ayala, que se encuentra con Sebastián. Bienvenidos a ambos al Rojo Vivo. Así es, María Celeste, me encuentro con Sebastián Yatra. Bueno, el público ya te tiene más que posicionado con ese tema. ¿Cómo va, traicionera? Traicionera, no me importa lo que tú me quieras. Y mi nuevo sencillo, Alguien Robó con Wisin y Nacho. Alguien Robó tu corazón y vienes y me quitas la ilusión y por ti no creo en el amor. Qué bárbaro, ¿cómo ha sido trabajar con ellos, Wisin y Nacho, esta combinación? ¿Cómo se dio? Ha sido una locura, Magalha, de verdad que todavía no me lo creo. Muy emocionado, muy agradecido con Wisin y con Nacho por esta oportunidad de estar cantando esta canción Alguien Robó Juntos. Salió hace un mes y ya tiene casi 60 millones de views en YouTube. Está creciendo muy rápido. Muy agradecido con toda la gente que ha hecho de esta carrera una bendición y algo tan bonito. Aparte, lo más increíble es que estarás en Londres, bueno, y con Juan Luis Guerra, David Isbal. ¿Qué implica para ti que en tan solo tres años has logrado esto como un fenómeno? Estoy muy agradecido con mi equipo de trabajo, con mi disquera Universal Music y principalmente con Dios, con mi familia que me han apoyado tanto en este sueño que comenzó ya hace 10 años, 10 años de mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha dedicación. Lancé mi primer sencillo hace tres años y se han pasado muy rápido muchas cosas. Muy emocionado por lo de Londres, también por muchos shows que tengo este año aquí en México. Muchas cosas, muchas cosas están pasando, de verdad. Sebastián, yo sé que a ustedes no les gusta hablar de la novia, pero las fans me lo van a agradecer, ¿hay novia? No hay novia, no hay novia en este momento. ¿Cómo? ¿Pero por qué, caramba? Chicas, ¿ya oyeron que no hay novia? Todo perfecto, él está soltero como debe de ser a tu edad, caramba, para todo. Oye, ¿la subes al escenario a las chicas? Sí, yo la subo al escenario, no hay beso en mis shows, pero sí la subo. Oye, pues no se pueden perder, ¿verdad? ¿Alguien robó? Tu corazón y vienes y me quitas la ilusión Y por ti no creo en el amor María Celeste, así nos despedimos. María Celeste. No creo en el amor Los amo, chao, gracias. Mi amor, pero tú estás muy joven para no creer en el amor, te espera una larga carrera de romances, así que tú aprovecha, pero canta la canción que está linda. Yo nunca le he llevado corres a una mujer.